Buenos días, aquí Ángel de parte de Nippleton Key en River Oaks en Calumet City. Hoy les voy a enseñar una 2017 Chevrolet Tahoe LT. La 2017 Chevrolet Tahoe LT viene equipada con todo eléctrico. El Child Lock, que es el lock para los niños que están atrás para que no puedan abrir la puerta de adentro. Es fácil de prenderlo. Usualmente tienes que ir a abrir la puerta y ponerlo manualmente. Aquí con un solo botón ya están todas puestas. También tienes aquí el Bluetooth en el volante del lado derecho. Tienes los controles para marcar a alguien o usar tu teléfono aquí en la pantalla. Y también tiene el botón para el Voice Recognition, que sería el botón que reconoce tu voz. Le puedes dar comandos. Si quieres tocar una estación, llamarle a alguien, apretando este botón, dices el comando, márcale a tal persona o tócame la estación y te la toca. En el lado izquierdo está el Cruise Control. Cuando vas manejando y quieres quedarte en una velocidad y te quieres quedar ahí sin que tú estés acelerando, nada más le aprietas en Set y ahí se queda. Tienes que ir 30 millas por hora o más rápido para que trabaje. Y también tienes el Rear-Rain Collision System. Lo que es, es para cuando uno va manejando, apretándolo, prendes los sensores que están aquí arriba, enfrente del vehículo. Y si vas manejando un poquito muy rápido y el carro de enfrente de ti está yendo un poquito muy lento, el carro con los sensores te va a avisar. ¿Sabes qué? Va a apretar el brake o baja la velocidad, pero ahí enfrente de ti te va a decir, pip, 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 estás muy cerca. La navegación, como ven, te está enseñando exactamente dónde estás, te enseña todas las calles alrededor, hasta el río. Aquí estamos atrás de una golf course y aquí está. Lo puedes tocar y moverte. Ok, para ponerle una dirección, por ejemplo, si quieren ir a cualquier lado y no saben cómo llegar, le aprietas aquí en Home, Navegación, Destination. Y si es casa, le aprietas aquí, ahí vas a poner la ciudad, número de la casa, todo. Si quieres buscar una calle, ahí le aprietas. Si quieres un restaurante, gas stations, algo así, le aprietas aquí y ahí salen todos los business. Tienes contactos, ahí salen. A direcciones que has puesto antes, le aprietas aquí, ponlo que no te acuerdas, aquí le aprietas y ahí sale todo. Otra cosa, en vez de que ustedes le aprietan aquí con su propia mano, dedos o lo que sea, puedes decirle, ¿sabes qué? Ya llévame a Nippleton River Oaks Key en Calumet City y te lleva. Nada más pone aquí automáticamente, lee tu voz, pone aquí la dirección, le aprietas y llegas aquí donde estamos. Cada vez que estaba más cerca al objeto de atrás, el asiento vibraba. Me estaba avisando, hey, espérate, espérate. Aunque vive el asiento, tú sabes que te estás acercando mucho. Una opción que no muchas camionetas tienen, puedes tú dirigir qué alto quieres que tu cajuela se abra. O sea, la puedes apagar, ahí ya no se va a abrir. Aquí se le abría a tres cuartos y aquí sería lo máximo, que se abría hasta arriba. O sea, tienes el poder de controlar eso y tienes tres conexiones para el garaje. La 2017 Chevrolet Tahoe también viene con una característica muy importante que muchos carros no tienen. Vienen con Wi-Fi instalado. El Tool Climate, que significa que cada pasajero puede controlar su temperatura. Por ejemplo, aquí estamos a 62. Ven como aquí está subiendo. El número aquí y acá arriba está subiendo. Y el del lado derecho se queda abajo. Porque cada quien tiene el control de su propia temperatura. Si quieren que los dos sea igual, es facilito. Nada más le aprietas aquí en SYNC y los dos se convierten en lo mismo. El sistema de sonido de la 2017 Chevrolet Tahoe es sistema de Bose. El motor 5.3 litros de 8 cilindros. Te da, creo que son 380 caballos de fuerzas, que jala hasta entre 8 mil y 10 mil libras. Son de aluminio. La razón por qué son de aluminio es para que nunca se te oxidan. Estas llantas te van a durar por vida sin oxidarse. Estos sensores son ayuda para cuando estás manejando de reversa y te estás acercando un objeto, empieza a pintar. Lo más cerca del objeto, lo más rápido que pinta el vehículo. Si quieres cargar algo, como te digo, entre 8 mil y 10 mil libras, te puedes cargar este vehículo. La cajuela es automática. Solo con un botón y un jaloncito, se abre automáticamente. Aquí está la tercera hilera. Ponle, por ejemplo, que necesitas más espacio en la cajuela, ¿verdad? Está bien fácil. Puedes bajar ese. O puedes bajar ese. Si necesitas más espacio, completamente aquí. Aquí abajo. Haz más espacio por si puedes poner herramientas o si vas al mandado. Para prender el vehículo con el puro control es fácil. Primero, tienes que asegurarte que está bloqueada la camioneta. Después, apretas este botón y hasta que oigas el clic, prende. Con este control, puedes abrir, puedes cerrar y hasta puedes prender el carro. ¿Abrirla? Cerrarla. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.